Escuchanos en internet www.fmbursaco.blogspot.com.ar FM, un sitio, una radio Bueno, y comenzamos nuestra segunda hora de programa Y ya la comenzamos con un llamadito al aire Buenas tardes, ¿quién habla? ¿Quién va a hablar? Hola Irma, ¿cómo estás? Hola Irma, ¿cómo estás? Bien, bien, acá escuchándolos Hay alguien que está reclamando tangos en zona Es bueno eso, que reclamen la música Porque creo que la música, como bien dice el dicho Calma las fieras Calma las fieras Entonces el tango es algo muy lindo A mí me gustan, aparte nací con los viejos míos Era de tango Así que bueno, como te decía A veces cuando escuchábamos un tango Ya salían los dos a bailar Y yo prendida de los pantalones Claro, claro Así que bueno Acá lo tenemos a Luis Seguimos, seguimos con Luis García Que nos va a contar un poquitito más de... Ah, bueno, bueno, bueno Así que bueno Estoy escuchando Irma, muchas gracias por el llamadito No, al contrario Gracias a ustedes para venir a hacernos reír un poco Y hacer olvidar muchas cosas Y otras recordarlas Bueno, muchas gracias Muchas gracias Un beso Irma Que tengan buen día Gracias Irma Para vos también Gracias Bueno y seguimos Seguimos con Luis García Después vamos a ir a nuestra sección del mangazo Le contamos a Luis que el mangazo Ah, bien Sí, es la sección en donde los oyentes nos piden algún tango, una milonga Ah, si es música nada más no hay problema Un vals de preferencia Claro, sí, sí, sí Por ahora nos manguean música Sí, sí, obvio Así que bueno Yo te iba a preguntar Saliendo un poco por ahí de lo que estábamos hablando Pero siguiendo por supuesto con esto ¿Cuál es tu orquesta preferida para bailar? Bien Es un problema Mirá, rectifico la pregunta ¿Cuál es? Sí Por ahí es lo mismo, puede ser ¿Tu orquesta preferida para bailar? ¿Y cuál es la que preferís para enseñar? Bien Es un problema Bien En realidad cuando uno empieza normalmente Empieza bailando un canaro, un fresedo Para tener mejor tiempo Como la mayoría de las milongas Por lo menos de esta zona Que son tradicionales No hay cantantes Por más que ustedes sean cantantes No se pone en los tangos música cantada Claro, lógico A mí no me gusta Yo prefiero tener un buen cantante Música cantada Pero lo que pasa es que bailar Tangos cantados es más difícil Por la melodía que puede llegar al cantor A tener el cantor Hay algunos que arrastran más las notas Hay otros No sería como en el caso de los viejos cantantes Que como no sabían música Entraban siempre en el tiempo fuerte Y ahí arranca la frase Y arranqué en el tiempo fuerte Y después sigo Y siempre terminaron en el tiempo fuerte Que la mayoría Muchos cantantes de orquesta Eran lo que se dice estribillistas Sí, claro No cantaban los tangos Sino que era el estribillo Nada más Era la última parte Eso normalmente lo definimos Para aprender primero Un canaro, un fresedo Y después una vez que ya más o menos Conocen un poco más las figuras O la métrica del tango Ya podemos subir la velocidad Con un dalienzo Y podemos terminar con un viaje allá Rápido, rápido, rápido Sí, sí, sí Y si yo tengo que elegir una orquesta para mí Claro, ¿cuál es la que dice? Para bailar Salgo a bailar con esta Sí, yo me bailo un calor Jamás retornarás Me enamora Pero mi músico preferido Es Alfredo Gobi Para mí es maestro de maestros Maestro de Pugliese De Piazzolla Para mí es lo más Quizás no sea muy bailable No sea el más reconocido Pero ha sido culturalmente Y métricamente Y musicalmente El más complejo Bien Bueno Bueno Y charlamos un montón con Luis Recién en el corte Y Luis nos contaba Que él va a dar clases de tango Aquí donde estábamos mencionando antes En Gutiérrez Cerca de Parque Pereira Los viernes a las 20 horas ¿Esto, Luis, es abierto al público? Sí, es abierto al público Se pueden anotar Si quieren Si no van directamente De 20 a 21 a 30 Ahí enseñamos solamente tango Por ahí sale una milonga Para divertirse un rato Pero tango Tango clásico Principalmente tango Tango clásico Y los alumnos Son de todas las edades Todas las edades Sí, sí Tengo uno de 18 Y tengo uno de 70 Bien Una chica de 70 Perfecto Bueno Luis nos estaba contando Sobre los orígenes del tango Que se bailaba entre hombres Y justo fuimos a la tanda Así que si nos querés contar Un poco más de esto Como que platicaban Era súper interesante Sí, en realidad es una historia pintoresca Sí, en realidad es una historia pintoresca Pero no es la realidad Lo que sí se dice es que los hombres a las salidas de las fábricas en el puerto, en la zona de la boca, en la zona de barracas Practicaban tango a la salida o cuando almorzaban Practicaban entre hombres Porque después tenían que ir a la milonga y no había academias de tango No había profesores de tango Entonces, en esa época se bailaba el tango como más o menos les parecía Y ahí se iban formando las distintas cadencias de los cuerpos Cómo bailarlo Por ejemplo, el abrazo ha cambiado mucho Se decía que en esa época, por ejemplo Que ustedes lo ven en las películas viejas de Gardel Los hombres y las mujeres se abrazaban Pero juntaban sus mejillas No como hablamos ahora Sino que miramos para adelante y para atrás Sino que miraban para el costado y juntaban sus mejillas Dicen que justamente era porque las chicas le pasaban la tarifa Le susurraban al oído 24 patacones Esa es la historia más o menos de cómo es Y se bailaba, no se bailaba sino que se practicaba A las salidas de las fábricas o en el horario del almuerzo Porque uno no podía ir a la milonga sin saber qué hacer Esa era la realidad Nos contabas ahí, fuera de aire Que recién a los 12 Contá, contá Ah, sí Bueno, Gabito, que fue un gran bailarín Decía que entre los 12 y los 15 años Tuvo que ser de mujer Porque recién empezó a bailar a partir de los 15 como hombre Porque tenía que ser de asistente A los hombres mayores que tenían que aprender a bailar Son cosas muy pitorescas Claro Realmente Bueno, ahora pueden tomar clases Hay muchos grandes profesores en la zona Sí, seguro Claro que sí Le preguntábamos a Luis en el corte también Le preguntamos de todo en el corte A propósito de la clase que van a dar Lilian y Alberto de tango canchengue ¿Cuál es la diferencia entre el tango canchengue y el tango que uno ve tradicional, no? Claro Justamente el tango canchengue es el de los orígenes Y contaba justamente Lilian en su momento Que en esa época no había formas estructuradas de baile Sino que se hacía más o menos lo que parecía que podía salir Y de esa forma se fueron armonizando los pasos Fue la primer forma estructural de bailar tango el canchengue Si lo tendríamos que definir de alguna forma Bien ¿Te propongo? Sí Vamos a escuchar la sección del mangazo ¿Te quedás? ¿Te quedás un ratito más? ¿Estás con tiempo? No hay problema Divertido Bueno, genial Vamos a ir a la sección del mangazo Vamos Mirá, ya está sonando la cortina de esta sección En este caso, la primer deuda musical la vamos a saldar con Beatriz de Bursaco Beatriz nos llamó el programa pasado, ¿se acuerda? Sí Y nos pidió Taquito Militar, un tango de 1952, música de Mariano Mores En este caso por la orquesta típica Band o Neon Escuchamos Taquito Militar Música Gracias por ver el video. 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 Vamos a saldar en este caso nuestra deuda musical con Irma de Bursaco que nos pidió Cristal. Irma que llamó hace un ratito. En este caso Cristal, un tango de 1944, música también de Mariano Amores, letra de José María Contursi en la voz de Claudia Amores. Escuchamos Cristal. Tengo el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día. Muchas noches y más noches sin descanso y esta desazón del alma mía. Cuántos, cuántos, cuántos años han pasado, grises son los días de mi vida, loca, casi muerta, destrozada, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal tu corazón, tu mirada, tu mirada, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez. Estás temblando suavemente en tu balcón y ahora que no estás, que todo se perdió la tarde de tu ausencia. Ya nunca volverás, no sé bien, nunca más, tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Estás temblando suavemente en tu balcón y ahora que no estás, que todo se perdió la tarde de tu ausencia. Estás temblando suavemente en tu balcón y ahora que no estás, que todo se perdió la tarde de tu ausencia. Acabamos de escuchar Cristal, un pedido de Irma de Bursaco con música de Mariano Mores y letra de José María Contursi por Claudia Mores. Bueno, y seguimos, seguimos con más mangasos, en este caso Acompañada y Sola, un mangaso de Diana de Banfield. Esto es un tango de 1929, tango canción, ¿no? Música y letra de Chico Nogarro por María Graña. Acompañada y Sola. Sola, finalmente sola. Al caer la noche, al caer la noche, solo cuento yo, desde mucho tiempo repitiendo un sueño, de juegos prohibidos, de escondido amor. Acompañada y Sola, sigo en este mundo, donde más me hundo, donde te perdí, donde las promesas, como la riqueza, ya nada compensan la falta de ti. Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada, sola al volver a casa, y sola al despertarme sin saber qué pasa. Sola entre tanta gente, y el miedo a enamorarme nuevamente, sola como tantas veces, y sola hasta que el tiempo del amor regrese. Acompañada y Sola, en un mar profundo, manteniendo el rumbo de mi soledad. Tantas madrugada y Sola, en un mar profundo, manteniendo el rumbo de mi soledad. Tantas madrugadas, vestiar la luna, y alisar el traje del baile final. Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada, sola al volver a casa, y sola al despertarme sin saber qué pasa. Sola entre tanta gente, y el miedo a enamorarme nuevamente. Regrese, sola como tantas veces, y sola hasta que el tiempo del amor regrese. Sola, como tantas veces, y sola hasta que el tiempo del amor regrese. Sola, como tantas veces, y sola hasta que el tiempo del amor regrese. Bien, siempre que escucho este tema, me acuerdo de nuestra compañera. Y amiga, Liliana. Liliana, que fue acá, pareja de conducción. Totalmente, Liliana Bravo. Liliana Bravo, antes de que usted estuviera aquí. Y bueno, y tenemos un pedido especial ahora. Un mangazo especial. En este caso, nuestro fiel oyente y querido amigo mío, el polaco, Alejandro. ¿Está por ahí? ¿Está escuchando al polaco? Seguramente, él no se lo pierde. Nos pidió algo cantado por Silvana y por Marcela, pero por separado. Claro. En este caso, no vamos a hacer los dos. Claro. En este caso, algo cantado por Silvana, algo cantado por usted. Pero este polaco, bueno. Vamos a escuchar Romance de Barrio, un vals de 1947. Música de Aníbal Troilo, letra de un poeta con nombre de otro poeta, Homero Manzi. En la voz de Silvana Mejuto. Con la guitarra de Tony Gallo. Romance de Barrio. Música de Aníbal Troilo. Primero, la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Romance de Zarago, comence de Romance de Barrio. Romance de Barrio, tu amor y mi amor. Primero querer, después un dolor Por culpas que nunca tuvimos Por culpas que debimos pagar los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar Que lamento no poderte tener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tan llorar Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí Sin pensar que en el rencor de la Dios Castigabas con cruel a tu corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar Que es más fácil renegar y partir Que vivir sin olvidar Ceniza del tiempo La cita de abril Tu oscuro balcón Tu antiguo jardín Las cartas trazadas con mano febril Mintiendo que no, jurando que sí Retornan vencidas tu voz y mi voz Trayendo al volver con tonos de horror Las culpas que nunca tuvimos Las culpas que debimos pagar los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar Que lamento no poderte tener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tan llorar Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí Sin pensar que en el rencor de la Dios Castigabas con crueldad tu corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar Que es más fácil renegar y partir Que vivir sin olvidar ¿Querés pasar un día de campo en familia o con amigos? Comedor Campero, El Empuje Calle 61, número 1100 Entre 57 y 59, Alejandro Korn Asador criollo y mucho más Dos hectáreas de naturaleza y entretenimientos Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana Seguinos en redes como Quinta El Empuje o comunicate a los teléfonos 11-5808-8098 O 11-4419-0616 Atendido por sus dueños ¿Querés aprender computación? Ponete al día con las principales herramientas digitales Cursos de Windows, Word, Excel, PowerPoint y muchos más Clases individuales o grupales para adultos y niños También manejo de celulares para adultos Comunicate al 15-6122-8626 Con granja y fiambrería en los primos No te preguntas qué cocinar Disfruta de su exquisita variedad en milanesas de elaboración propia Milanesas de pollo, carne, cerdo y filet Milanesas rellenas, milanesas de berenjena y de calabaza Pollos de campo, quesos de campo, matambres caseros Y por supuesto la mejor calidad en variedad de fiambres Horario de 8.30 a 13.30 y de 16.30 a 20 horas Granja Los Primos Alcina 500 Bursaco Teléfono y WhatsApp 11-2455-2826 Hiladería Kirchen Bursaco Gran variedad de sabores a la crema y al agua Sabores frutales, baldes de 3 y 5 litros Postres y tortas heladas Potes de sabores individuales, batidos Paletas rellenas y mucho más Y en nuestro local podes sentarte a disfrutar de unas ricas medialunas Acompañadas de tu café favorito Heladería Kirchen Bursaco Ede Bursaco 499 Esquina a Menedo Bursaco Frente a la Plaza Panadería El Modelo Siempre hay un motivo para despertar mejor Desayunos personalizados Desayunos sorpresa Una propuesta para cada ocasión Y por supuesto, nuestras exquisitas tortas, facturas y sándwich de miga Que conoces desde siempre Panadería El Modelo 25 de Mayo 302 Esquina Aristóbulo del Valle, Bursaco Celular 11-3792-4801 Instagram Panadería-El Modelo Voy Combustibles Lanús Estación de servicio con instalaciones totalmente renovadas Combustibles Lubricantes Atención las 24 horas Minimercado Cafetería Medios de pago Efectivo Tarjeta Visa Mercado Pago Y Mastercard Voy Combustibles Madariaga 898 Esquina Alfonsín Lanús Ferretería La Cabaña Ferretería Pinturería Artículos de electricidad Herramientas Artículos varios Asesoramiento técnico Horarios de atención De lunes a sábados De 9 a 20 horas Domingos y feriados De 9 a 13 horas Ferretería La Cabaña Alsina 740 Bursaco Whatsapp 11-32-35-59-31 Teléfono 11 Telefono 11-45-17-54-84 Zunao Plantas Plantas de interior y exterior Macetas Agroquímicos Alimentos para mascotas Productos y accesorios para piletas de natación Envíos a domicilio Todos los medios de pago Zunao Plantas En el año de su cuatrigésimo aniversario Binón 2442 José Mármol A dos cuadras de la barrera Teléfono 4-293-4467 Bueno, volvemos luego de nuestros auspiciantes Sí, acá Luis con nosotros Nuestro invitado del día Luis García, bailarín Profesor de tango ¿Qué le parece Si recordamos Recordemos nuestras vías de comunicación Muy bien ¿Sí? Porque nos queda todavía media horita de programa Como para que la gente siga llamando Y tenemos unos saluditos para Tenemos unos saluditos también El teléfono de la radio 4-2-9-9-5-6-9-4 Nuestro Instagram Escuela de Punto Tango El Whatsapp 11-6-7-8-8-5-8-8-1 Nuestro mail Programa Escuela de Tango Arroba G-mail.com Bien, tenemos dos saluditos, ¿no? Nos mensajó ¿Dale usted primero? Muy bien ¿Lo tiene ahí? Sí Me dice Lilian y Alberto Marce, Silvana Un fuerte abrazo Tanguero Un cariño al amigo Luis García Muy bien Gracias Y nuestro fiel oyente El polaco Alejandro de Bursaco Dice Siempre fiel escuchando La primera vez que escucho a Silvana Cantar, por supuesto Claro Escucharla Escucha todos los martes En Escuela de Tango Soy el polaco Dice Muy linda voz Gracias Gracias, polaco Bien Gracias, Pola Un abrazo Creo que tenemos un llamadito al aire A ver A ver Buenas tardes ¿Quién habla? Muy buenas tardes, chicos Hola, Carlitos Tata ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tata? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, vos Esta ronquera que no me quiere dejar salir ¿Cómo andan, chicos? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Silvanita Vamos todavía Bueno Esa es mi hija Vamos todavía Sí Muy bien, muy bien Muy bueno el programa, chicos Gracias, Carlitos Gracias Un cariño grande Un abrazo grande Acá estoy firme Esperándolos los martes Muchas gracias Antes decíamos En la época media Decíamos la broadcasting Sí A la radio Ahora hasta eso cambió también Claro Así que bueno, chicos Un gusto, ¿eh? Muchas gracias Como siempre Adelante con todo, ¿eh? Hermoso escucharte siempre, Carlitos Gracias, chicos Un abrazo grande Otro para vos Otro para vos Bueno, le contamos a nuestra audiencia, ¿no? Carlitos Tata Sima Este gran cantante de acá De Almirante Brown Es nuestro Es de acá de Bursaco El ícono de los cantores Personalidad destacada de la cultura Padrino suyo De escenario Padrino de la radio Padrino de nuestro programa de radio Bueno Un gran abrazo Un beso, Carlitos Y nos saluda María Mesa También que está escuchando el programa María que escribió el libro Filosofía y Tango Sí Así que bueno Nos está escuchando Nos manda un saludo María Mesa Un beso para ella Gracias, María Un gran abrazo ¿Le parece Vamos a la agenda Vamos Semanal de Tango? Vamos Vamos Bueno Empezamos Todos los martes Bailemos Tango Con el profesor Miguel Viananzi Clases de 19.30 a 21.30 En el Club Social y Cultural Piaggio La dirección es Monseñor Piaggio 653 Lomas de Zamora Los martes también En el Bartoni de San Vicente Clases grupales de Tango Salón Con Línea de Alberto Para principiantes A las 18.30 horas Para intermedios A las 19.30 horas Y baile libre De 21 a 22 La dirección es Mafia 32 San Vicente Barra abierta Para comer o tomar algo Informes e inscripción 11.30.12.87.93 Los miércoles de 18 a 20 horas Clases de Tango Con el profesor Miguel Viananzi En Avenida Hipólito Yrigoyen 8.728 Lomas de Zamora Se pueden comunicar Para informes A los teléfonos 11.55.63.4535 O al 11.53.76.1350 Miguel y Patricia Los jueves A las 13.30 horas Clase de Tango Elemental Con la profesora Verónica del Valle La dirección es 25 de mayo 560 Bursaco Consultas al 11.6725 7352 Todos los jueves VIP System Peña de Cantores Mitre 6.125 Huilde Partido de Avellaneda Con la conducción De Marcelo Pardo Y el acompañamiento En guitarra De Tony Gallo Todos los jueves Clases abiertas De Tango De 19 A 21 a 30 horas Sin inscripción Previa Esto es En Adrogué En Casa Municipal De La Cultura La dirección Esteban Adrogué 1224 Entrada libre Y gratuita Profesores a cargo María Fernanda Carrizo Y Pablo Araos Invita Instituto de las Culturas Brown Todos los jueves En el Bartoni Bar De San Vicente Clases grupales De Tango Salón Con Sofía Y Agustín Para principiantes A las 19 horas Para intermedios A las 20 Y baile libre De 21 a 22 La dirección Es Mafia 32 San Vicente Barra abierta Para comer o tomar algo Informes a inscripción 11-301-28793 Los viernes A las 19 horas Clases de Tango Con la profesora Verónica del Valle Para principiantes Consultas Al 11-6725-7352 La dirección Podesta 1731 Barrio Ester Bursaco Todos los domingos De 20 a 24 Bailongo De los domingos Organizan Silvia Barba Y Marité Llanes Esto queda En el Centro Cultural De Angelis Campos 1555 Entre Maipú Y Talcahuano Y Talcahuano Banfiel Bono Contribución 300 pesos Buffet Económico Los sábados A las 18 30 horas Práctica abierta Y gratuita De tango En el patio Del Honorable Consejo Deliberante La dirección Espellerano 778 Adrogué Profesores María Fernanda Carrizo Y Pablo Arauz Todos los domingos De 18 a 22 horas Tenemos el picnic De tango El farolito De Miguel y Patricia En Avenida Hipólito Yrigoyen 8728 Lomas De Zamora Frente a la Plaza Grigera Se pueden comunicar Para informes A los teléfonos 1155 634535 O al 1153 761350 Miguel y Patricia Reserva tu lugar Enviando mensajes A los teléfonos Que acabamos de mencionar Este sábado 20 de mayo A las 20 horas Clase de introducción A la Milonga Lisa Con Luis García Nuestro invitado Apertura de baile Con Julieta Grasso Y Luis García Exhibición de tango Canchengue A cargo de Lilian Y Alberto Show en vivo Con Claudio Scali Luis nos repetís La dirección Calle Número 420 Número 333 Esto es Vamos a denominarle Perdón Parque Pereira Porque si digo Gutiérrez Nadie dice donde queda Enfrente Parque Pereira Enfrente del Parque Pereira De la Rotonda De Alpargatas 4 cuadras Esto es un encuentro tanguero Y después Bueno Luis Va a dar clases En este mismo lugar Todos los viernes A las 20 horas Así es De tango De tango por supuesto Y cerramos nuestra agenda tanguera con Con nuestro evento Del próximo sábado Claro El sábado 20 de mayo A las 19 horas Presentamos A la luz de un farol En la Casa de Cultura Almirante Brown Un espectáculo integral de tango Los cantantes Marcelo Labarta Silvana Mejuto Y Alfredo Y Alfredo Pacheco Los guitarristas Beto Dávila Y Nicolás Dufo En el piano Contamos con el acompañamiento De Agustín Colaric Los bailarines Graciela y Daniel Y Liliana y Luis En los relatos Omar Berazategui Sergio Orcesi Y Luis Alonso La dirección Esteban Adrogué 1224 Adrogué Organiza la Asociación Browniana de Tango Los esperamos Los esperamos Vengan porque va a estar muy lindo El sonido de la Casa de la Cultura Es impecable Vamos a hacer unos cuantos Ahí en escena Entre bailarines Relatores Nosotros que cantamos Así que bueno Va a ser un lindo momento A las 19 Los esperamos puntual A la luz de un farol Tango en escena Un espectáculo integral Bien Bien Y ¿Qué le parece? Vamos a nuestra sección De El cajón de la vitrola Sí, pero antes tenemos Un llamadito Al aire Buenas tardes ¿Quién habla? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola Tía Diana Hola Diana ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Felicitaciones Chicos Gracias Muy lindo el programa Gracias Hermoso Lo que les he pedido Que han cumplido Como siempre Como siempre Y les quiero agregar Algo Diga Porque todavía Estoy esperando La voz de Marcelo Labarta Porque Hoy lo voy a felicitar Al polaco Ajá Sí Aunque no lo conozco Al polaco Lo voy a felicitar Por la idea Que tuvo De pedir temas De Unos cantantes Que algunos Ignoran Que son ustedes mismos Para la semana Que viene Lo tenemos Acá Marcelo Que recién Lo escuché Y que estoy esperando Que ahora cante Marcelo Labarta La semana que viene La semana que viene Ahí va a estar Mi voz Ahí está Ahí va a estar Bueno Yo el mangazo Ese pertenece Al polaco No a mí No, no Yo después Tienso en otro Bueno Muy bien Muy bien Bueno Hermoso el programa Los felicito A los dos Muchas gracias Y a Silvanita Las felicito Por el programa En la radio Que tuvo Que fue invitada Muchas gracias Esta semana Muchas gracias En santos lugares Así que Felicitaciones Silvana De mi parte Gracias Diana Un beso grande Para vos Gracias por estar siempre Gracias Y que el viernes El sábado Sea Una noche Muy especial Ahí te esperamos Ahí te esperamos Exactamente Un beso Gracias Besos para los dos Chau 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 Hasta luego Hasta luego Bien Diana Que es cantante Nuestra Es como Nuestra También Como nuestra gente De prensa Totalmente Si 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 La adoptamos Como Diana Y ese ruedito Un cajoncito Se abrió El cajón de la vitrola Si Se abrió el cajón De la vitrola Vamos a Escuchar Si Que tenemos En el cajón De la vitrola Un homenaje A Celedonio Flores Muy bien Si Vamos a dedicarle Este espacio Este bloque A nuestro amigo Horacio Lendoiro Muy bien Que siempre nos habla De Celedonio Flores El primero de los tangos Que vamos a escuchar Atenti Pebeta Un tango de 1929 Música de Siria Cortés Letra de Celedonio Flores Por el dúo De los dos Me encanta este dúo De su trabajo Pase nomás Atenti Pebeta Pase nomás Cuando estés en la vereda Y te fiche un bacanazo Vos hacete la chistrula Inútil de esta vez Que no vaya que estás lista El primer tiro de lazo Y que por un par de leones Bien planchadas te perder Cuando vengas para el centro Camina jurando al suelo Arrastrando los fangullos Y arrimada la pared Como si ya no tuvieras Ilusiones ni consuelo Pues si no dicen los giles Que te has echado a perder Si ves unos guantes Patitos Rájales A un par de polainas Rájales también A esos sobre todo Con catorce hojales No les des bolillas Porque te perdés A esos bigotitos Que parecen línea Que en vez de bigote son Son un espinel Atenti Pebeta Seguí mi consejo Yo soy zorro viejo Y te quiero bien Abajaste la pollera Por donde nace el tobillo Dejate crecer el pelo Y un buen rodete lucir Comprate un corce de fierro Con remaches y tornillos Y dale el olvido Es polvo A la crema o el carmín Toma leche con vainilla O chocolate con churro Aunque estés en el momento Propiamente del verbo Nejo a escúmprate un bufoso Y cachando el primer turro Por amores contra aliados Le hace perder la salud Si ves unos guantes Patitos Rájales A un par de polainas Rájales también A ellos sobre todo Con catorce hojales No les des bolillas, nena Porque te perdés A esos bigotitos Que parecen líneas Que en vez de bigotes Son, son un espinel Atentí Pebeta Seguí mi consejo Yo soy zorro viejo Y te quiero bien Acabamos de escuchar Atentí Pebeta Con música de Siria Cortis Y letra de Celedonio Flores Por el dúo de los dos De su trabajo Pase no más Bien, y ahora Vamos a ir con dos pegaditos Vamos a ir Primero con Margot Margot De 1921 Música de José Ricardo Y Carlos Gardel Letra de Celedonio Flores En la voz de Edmundo Rivero Y después Corrientes y Esmeralda Con música de Francisco Pracánico Letra de Celedonio Flores Por la orquesta de Osvaldo Pugliese En la voz de Roberto Janel Ahí vamos Margot Y Corrientes y Esmeralda Música de José Ricardo Música de José Ricardo Desde lejos Se tembroca Pelando una bacanada Que naciste en la mugre De un convento de Raval Pero hay algo que te venga Yo no sé si es la mirada La manera de sentarte De vestir De estar parada A tu cuerpo acostumbrado A las filchas de percala Ese cuerpo que te marca Los compases tentadores Del candombe de algún tango En los brazos De un buen hijín Mientras triunfa Tu silueta Y tu traje de colores Entre risas y piropos De muchachos seguidores Entre el humo de los jugos Entre el humo de los jugos Y el champa y el armenón Son mentiras No fue un guapo Compadro Ni prepotente Ni un malevo veterano El que al vicio Te largó Vos rodeaste por tu culpa Y no fue inocente De retines de bacana Que tenías en la mente Desde un día Que un caile Y el humo de los jugos Te afiró Siempre vas con los amigos A tomar ricos licores A lujosos reservados Del petijo del juliet Y tu vieja Pobre vieja Laba toda la semana Pa' poder parar la olla Con pobreza franciscana En el viejo compendido Malumbra agua Que lo sé Yo recuerdo No tenía casi nada que ponerte Hoy usas ajuar de sedas Con rositas robo-co Me revienta tu presencia Pagaría por no ver Y hasta el nombre Te has cambiado Como has cambiado de suerte Ya no sos mi Margarita Ahora te llama Margo ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Ya vas a volver a estar Bueno Para otra oportunidad Y muchos éxitos para el sábado Exactamente Y bueno Nos despedimos hasta el martes que viene A las 14 horas En esto que es Escuela de Tango Todos los martes De 14 a 16 Por FM B106.9